y nos vinimos a las calles de santa mónica en caracas a bendecir a las personas más necesitadas y de buen corazón y esto gracias a alimentos camargos que se encarga de colaborar con todas estas personas necesitadas a como vendes eso que son palmerita 2 dólares pero pero tengo un dólar nada más no ha vendido nada para dejar en un dólar en serio porque es lo que tengo lo tenía para el pasaje pero no ha comido y prefiero caminar y comer algo pasa por aquí pasa por aquí todos los días y si me la deja por lo menos te la pago luego yo para quedarme por lo menos para el pasaje no te importa de verdad porque porque no te importa vas a perder no te regañan si me regalas uno de hecho comer me rompiste el corazón con esas palabras lo que estoy grabando allá está la cámara escondida esto es tuyo no lo quiero de verdad pero quiero darte la bendición aguantame aquí por favor yo sé que te va a servir de mucho esto es gracias a alimentos camargos alimentos camargos se encarga de defender a las personas más necesitadas esto es para ti hermano gracias agarra ahí un mercadito está pesadito pero bueno creo que lo puedes llevar ahí verdad gracias bendiciones mi rey bendiciones amén de verdad que vendas todo y bueno señores mira en santa mónica los chavaramos a 2 dólares sus palmeritas quien las hace mi mamá las hace su mamá hechas en casa huelen muy bien de verdad así que ya saben si lo ven por ahí comprenle su sus palmeritas hermano bendiciones gracias